Otra noche en tu almohada Esperando un regreso más Estás cansada de tanta risa hipócrita Estás llorando, fingiendo estar normal El poema en tus ojos miente Quedas feliz, muy feliz No te abandones, nena El poema en tus cartas miente Que eres feliz, muy feliz No te abandones, nena Egoismo tu refugio Para aquellos que te hacen daño Porque lo sabes cuando ríes lloras Y de silencio sola estás ahora El poema en tus ojos miente Que eres feliz, muy feliz No te abandones, nena El poema en tus cartas miente Que eres feliz, muy feliz No te abandones, nena Y de silencio sola estás enero El poema en tus ojos miente Que eres feliz, muy feliz No te abandones, nena El poema en tus cartas miente Que eres feliz, muy feliz No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Gracias.